Y hoy nos encontramos ahora sí en un lugar muy exótico, es Ciudad del Cabo, ahí abajo, abajo del mundo. Nos hemos venido para poder traerles una experiencia en la cual vamos a compartir junto con Shell, que han estado produciendo unos programas especiales, son tres alrededor del mundo. Y hoy vamos a hacer nosotros esta prueba y nos encontramos con varios de los personajes que han estado envueltos en esta producción. Estamos en Ciudad del Cabo y aquí hemos venido por cortesía de Shell, Shell Helix, que es el lubricante que han utilizado en condiciones extremas para que tanto nosotros como ustedes compartimos con todo este grupo de periodistas que hemos venido exclusivos, nosotros representando al Perú, para tener esta prueba hoy día de estos tres programas que es manejado al extremo, manejado a los extremos, en inglés es driven to extremes. Hoy vamos a ir y vamos a manejar y a probar en las dunas aquí en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Lo que pasa es que en los cilindros de la gasolina, una vez que explota la gasolina, que son revoluciones por minuto, o sea, se imaginan la cantidad de revoluciones por minuto, siempre queda algo de gasolina que no explota, ¿no es cierto? Y dónde va esa gasolina que no explota, pero es minúsculo, pero se va acumulando, pasa hacia abajo, hacia el aceite. Y ahí es donde viene lo que llaman la formulación del aceite para las situaciones indicadas. Por eso estamos hoy día aquí en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, en otra situación extrema, donde vamos también a tener la oportunidad de poder compartir sobre todo con los ingenieros que han hecho estas formulaciones y con los pilotos y quienes han hecho los programas, los tres programas especiales de televisión, que los vamos a ver en varias partes. Pero esta formulación de la gasolina que Shell realiza especialmente es lo que marca la diferencia con otros tipos de aceites y lubricantes, sobre todo en lo que bien llaman que es manejando hacia los extremos. Y lo primero que va a hacer el instructor es, él va a manejar, nos va a dar una vuelta, nos va a enseñar y luego aquí con nuestro colega ecuatoriano con Francisco, que va a hacer el debut y con Todd, que nos está aquí acompañando, pero él dice que no, que él viene para hacer una especie de análisis y él va a tomar el examen de qué tan bien manejamos en las dunas. ¿Listo para ir? ¡Viva! ¡Green, green, green! Listo entonces, este es el periodo de aprendizaje, de conocer la camioneta, conocer la duna, para luego ir ya a hacer lo que llaman el special stage, la prueba grande, ya una vez que uno ha aprendido las básicas de poder manejar, estar cómodos, son motores diesel, las llantas como pueden ver están así prácticamente de bajas. Lo que se busca aquí es el ir flotando en la arena y no hacer ningún movimiento brusco, ni de frenada, ni de aceleración, y de esa manera va flotando y puedes ir andando a travesías largas en el desierto. ¿Qué maravilla debe ser para la gente que por primera vez maneja este tipo de territorio, no? Debe ser muy especial para ellos. Súper especial, sí. Es difícil. Si no sabes cómo conducir aquí, puede ser que puede caer encima, pero con los instructores, los monitores, sí. Es una experiencia para una persona que no ha hecho una cosa así antes, es una pasada. Y van a hacer un concurso en el cual 200 personas van a venir aquí en noviembre y van a tener la oportunidad de poder compartir todo este tipo de aventura con Shell Helix. 200 personas en noviembre. 200 personas de 30 países, ¿no? Sí, sí. Y estamos esperando para ellos. Se trata de lo siguiente, presten atención porque ustedes pueden ser uno de los ganadores. Es un sorteo donde los ganadores emularán el conocido programa de Discovery Channel Driven to Extreme. Esto recorriendo rutas extremas a bordo de poderosas máquinas al otro lado del mundo. Los suertudos viajarán al continente africano para integrarse a otros ganadores de diferentes países con quienes compartirán estas experiencias de manejo extremo en dunas, también va a ser en montañas y obstáculos fuera de la carretera, todo bajo la instrucción de expertos conductores off-road. El premio es de dos pasajes dobles, así que ya saben, hay oportunidad. Así que están todos listos para participar en este fabuloso concurso de Shell Helix, de poder venir aquí a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica, y experimentar lo mismo que hemos hecho hoy día. ¡Gracias!